Erick Ramírez, Tour 20 años. En 1999, sintiendo el llamado de Dios, se inicia como predicador. En el 2007, lanza su primer disco musical. 2019, 20 años después, celebra junto a su ministerio Misatri, la perseverancia y entrega a la Iglesia Católica como predicador y cantante. Erick Ramírez, en su Tour 20 años en República Dominicana. ¡En vivo! Dios, Tú has permitido tantas cosas bellas. Desde que me formaste dentro de mi madre, siempre te he sentido hundido a mi lado. Mi vida entera, Señor, te pertenece. Hoy que soy papá, comprendo, Señor, cuánto me amás, mi Dios, aún como soy. Una ofrenda de amor ha sido mi vida. Antes que ella naciera, te pertenecía. Elisabeth, hija mía, te dedico esta canción, queriendo expresarte todo mi amor. Entrega y de comprensión, diga gracias a Dios por ser tu inspiración. Como Abraham, no hay sal, a ti te ofrecía. Te ofrecía. A ti, mi Dios amado, te entregue mi vida. En ella he descubierto cuánto me amas. Tú me has enseñado tan solo a cuidarla. Mi querida, te amo con mi corazón. Mi corazón. No te imaginas, chiquita, cuánto te amo. Aquí, mi Dios amado, agradezco, Señor, que a través de mi vida contigo yo estoy. Elisabeth, hija mía, te dedico esta canción, queriendo expresarte todo mi amor. Elisabeth, hija mía, te entrega y de comprensión. Y dar gracias a Dios por ser tu inspiración. Elisabeth, hija mía, te dedico esta canción, queriendo expresarte todo mi amor. Elisabeth, hija mía, te entrega y de comprensión. Elisabeth, hija mía, te entrega y de comprensión y dar gracias a Dios por ser tu inspiración. ¡Gracias! Hoy te agradezco, Señor, que te hayas fijado en mí Y que hayas puesto, Jesús, tu palabra en mi corazón No sé cómo agradecerte el milagro que has hecho en mí Desde el día en que viniste a mí, renovado me sentí Por eso hoy te prometo anosar, tu palabra y tu verdad Y tu reflejar todo tu amor en donde quiera que no esté Cumpliré tu voluntad por el mundo predicar Eres tu salvador, a tu lado yo quiero estar Quisiera decirte, Jesús, cuán agradecido soy Que tu presencia, Señor, toque todo mi interior Hoy quiero darte gracias por todo lo que has hecho en mí Hoy mi vida yo te ofrezco por todo lo que has hecho, Dios Por eso hoy te prometo anosar, tu palabra y tu verdad Y tu reflejar todo tu amor en donde quiera que no esté Cumpliré tu voluntad por el mundo predicar Eres tu salvador, eres tu salvador, a tu lado quiero estar Por eso hoy te prometo anosar, tu palabra y tu verdad Por eso hoy te prometo anosar, tu palabra y tu verdad Cumpliré tu voluntad por el mundo predicar Eres tu salvador, a tu lado quiero estar A tu lado quiero estar El poder de Dios Con Jesús aquí vamos a estar No te sientas triste Que solo tú no estás Si eres mi amor Dios contigo estará Si te sientes débil Fuerzas te darán Si tú estás enfermo Él te sanará Porque Jesucristo Vivo Él está El poder de Dios Se está aquí moviendo Todos tus problemas Se están resolviendo Triste es el camino La vida y la verdad Si tú quieres ver Todo cambiará Ya Jesús Cerca de ti está Déjate a tus penas Y deleita tener Todas tus cadenas Rotas están ya La fuerza de Dios Te acompañará Sanidad y poder Sanidad y poder En tu vida actuarán Porque el Rey del Cielo Ha bajado ya El poder de Dios El poder de Dios Se está aquí moviendo Todos tus problemas Se están resolviendo Triste es el camino Triste es el camino La vida y la verdad Si tú tienes fe Todo cambiará La vida y la verdad Y el poder de Dios Y el poder de Dios El poder de Dios Se está aquí moviendo Todos tus problemas Todos tus problemas Se están resolviendo Triste es el camino Triste es el camino Él es la vida Y la verdad Si tú quieres ver Si tú quieres ver Todo cambiará Él es Jesús El poder de Dios Se quieren poner de pie Pónganse de pie Si quieren Si quieren Encuentro 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 familiar Con Cristo Encuentro familiar Con el Señor Encuentro Encuentro familiar Con Cristo Encuentro familiar Con el Señor Toda familia está llamada A ser templo, casa de oración Una oración sencilla Llena de esfuerzos y devoción Una oración que se haga vida Que se convierta Una adoración Y damos a Dios Que reine la paz Que reine el amor Y la comprensión Encuentro, encuentro un familiar con Cristo Encuentro un familiar con el Señor Encuentro, encuentro un familiar con Cristo Encuentro un familiar con el Señor Necesitamos familias cristianas Que muestren la imagen de nuestro Señor Que los padres eduquen sus hijos Con ternura y gran amor Salgamos todos A defender el plan de Dios En el matrimonio Encuentro, encuentro un familiar con Cristo Encuentro un familiar con el Señor Encuentro, encuentro un familiar con el Señor Encuentro un familiar con el Señor Padre valiente Para mis hijos Y invitando las virtudes de San José Una madre prudente Siempre sonriente Siempre sonriente Y complaciente Y aun de prudente Es mi deber Volver por siempre A mis padres Juntos podemos Juntos podemos Reflejar el amor de Dios Y construir Una sociedad mucho mejor Encuentro, encuentro un familiar con Cristo Encuentro un familiar con el Señor Encuentro, encuentro un familiar con el Señor Encuentro un familiar con el Señor Un aplauso a los matrimonios aquí presentes también Esta canción se llama Nos has llenado tú Tú me has llamado Señor Y he contemplado tu majestad Me has colmado de tu paz Me gozo en ti Y se estremece todo mi ser Y en las pruebas Y en las pruebas Me hace fortalecer Me has regalado un ángel especial Y hoy a ti deseo agradar En tu presencia quiero estar En ti Señor Toda mi vida tiene consuelo Oh Señor eres mi anhelo Mi mayor pasión Mi mayor pasión eres tú De tu presencia nos has llenado De tu presencia De tu presencia Señor nos has llenado Nos has llenado De tu amor Nos has colmado En las pruebas fortalecido En las angustias has permanecido O Señor nos has llenado O Señor nos has llenado Cuando Dios en el matrimonio está presente, todo es diferente cuando está Él. Su gracia nos enriquece aunque hayan pruebas, su amor nos envuelve, fortalece nuestro hogar. De tu presencia nos has llenado, de tu amor nos has colmado. En las pruebas fortalecido, en las ambicias has permanecido, oh Señor, nos has llenado. De tu presencia nos has llenado, de tu amor nos has colmado. En las pruebas fortalecido, en las ambicias has permanecido, oh Señor, nos has llenado. Como tú. 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 María es la rosa parecida cuando Dios mandó a su hijo entregando todo su amor. Eres tú María, la flor más bella, eres tú oh madre, una primavera. Qué bella eres oh María, qué bella eres madre mía, fuente de los jardines, manantial de Aguadira. Dios Padre la amó e instauró morada en ella por ser primera y perfecta discípula de Jesús. La Virgen María observó la palabra de su Hijo, meditándola la guardó en su corazón. Eres tú María, la flor más bella, eres tú oh madre, una primavera. Qué bella eres oh María, qué bella eres madre mía, fuente de los jardines, manantial de Aguadira. Eres tú María, la flor más bella. Cuando entendamos que Jesús delante y María detrás, que salga en nosotros su santa y buena voluntad. Yo haré que seas para este pueblo, como un muro de bronce, difícil de vencer, difícil de vencer. Te harán la guerra, pero no te vencerán, pues yo iré contigo para salvarte y librarte. Yo, el Señor, doy mi palabra, te liberaré del poder de los malvados. Te salvaré del poder de los violentos y a tu lado siempre estaré. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, si contra mí algo se levanta, yo venceré. Yo venceré, yo venceré, en tu nombre y con tu poder, mi Jesús, mi Salvador, yo venceré. Yo haré que seas para este pueblo, como un muro de bronce, difícil de vencer. Te harán la guerra, pero no te vencerán, pues yo iré contigo para salvarte y librarte. Yo les daré poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacrales. Y para vencer, toda la fuerza del enemigo, sin sufrir ningún daño, vencerán. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, si contra mí algo se levanta, yo venceré. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, si contra mí algo se levanta, yo venceré. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, en tu nombre y con tu poder, mi Jesús, mi Salvador, yo venceré. Yo venceré, yo venceré, yo venceré. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré. 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 Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré. Amar a todos sin importar la raza Cierra mis oídos a toda calumnia Guarda mi lengua de toda maldad Que solo en ti, mi Señor, yo pueda confiar Que mis hermanos te vean a ti A través de mí, oh Señor Revísteme de tu gracia Dame tu paz Señor En el silencio de este día que comienza Vengo a pedirte paz, amor y fortaleza Quiero mirar el mundo con los ojos llenos de amor Oh Dios Quiero amar a todos con cariño y comprensión Ver más allá de las condiciones humanas Amar a todos sin importar la raza Cierra mis oídos a toda calumnia Guarda mi lengua de toda maldad Que solo en ti, mi Señor, yo pueda confiar Que mis hermanos te vean a ti A través de mí, oh Señor Revísteme de tu gracia Y dame tu paz Cierra mis oídos a toda calumnia Guarda mi lengua de toda maldad Que solo en ti, mi Señor Que solo en ti, mi Señor Yo pueda confiar Que mis hermanos te vean a ti A través de mí, oh Señor Revísteme de tu gracia Y dame tu paz La próxima canción voy a invitar a mi hija Wendy Ramirez Un aplauso para ella ¡Gracias! 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 Eres mi niña mimada Mi niña preciosa Siempre te voy a querer Y para mí siempre niña serás A ti, eres buena compañía Cuando conmigo estás Me haces reír Haciendo que te quiera más Doy gracias a Dios Por tenerte como unidad Y le doy gracias a Dios Y le doy gracias a Dios Que tú seas mi papá Entonces juntos Alabemos al Señor Cantemos juntos Hasta la eternidad Y mucho más Aquel día que naciste Y te tuve entre mis brazos Supe que eras un regalo Que Dios me había dado Te quiero mucho mi papi Disfruto de tu amistad Mi buen amigo Tú eres comprensible Y mucho más Doy gracias a Dios Por tenerte como unidad Y le doy gracias a Dios Y le doy gracias a Dios Que tú seas mi papá Entonces juntos Alabemos al Señor Cantemos juntos Hasta la eternidad Y mucho más Doy gracias a Dios Por tenerte como hija Y le doy gracias a Dios Que tú seas mi papá Entonces juntos Alabemos al Señor Cantemos juntos Hasta la eternidad Y mucho más Erick Ramírez Misatry tiene 20 años A ustedes Misatry Gracias, gracias Por la entrega, por la dedicación Gracias Todo este evento detrás Tiene muchas cosas, muchas cosas Y ellos son parte de esas cosas Que Dios ha puesto en nuestro ministerio Bueno este es el Salmo 103 Dale palma, dale palma, dale palma Si quieres Bendice al Señor Alma mía Nuestro Dios Alaba Bendice al Señor Alma mía Nuestro Dios Alaba en mi ser Su santo nombre Bendice alma mía Jesús de Nazaret Y nunca olvides Ninguno de tus favores Él perdona Él perdona Él perdona Tus ofensas Y te cura De todas tus dolencias Él rescata Tu vida De la tumba De corona De amor Y de ternura El Señor Es ternura Y con pasión Lento a la colera Y lleno de amor Y no nos trata Según nuestros pecados Y nos paga Según nuestros insultos Bendice al Señor 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 Jesús te lanzaré Y nunca olvides Y nunca olvides Y nunca olvides Y nunca olvides ¿Dónde está ese grito de júbilo? Señor, alma mía, nuestro Dios Alaba mi ser, su santo profe Y en ti, alma mía Jesús te lanzaré Y nunca olvides Y nunca olvides Y nunca olvides Y nunca olvides Nuestro Dios Alaba mi ser, su santo profe Y en ti, alma mía Jesús te lanzaré Y nunca olvides Y nunca olvides Y nunca olvides Y nunca olvides Señor, con los que le temen, es desde siempre y para siempre Defenderá los hijos de tus hijos, de aquellos que observan su alianza Y se acuerdan de cumplir sus ordenanzas, de los que se acuerdan Bendice alma mía al Señor, al Señor, bendice alma mía Bendice alma mía, alábense su santo nombre Bendice alma mía, Jesús de Nazaré, y nunca olvides ninguno de sus favores Bendice alma mía, alábense su santo nombre Bendice alma mía, Jesús de Nazaré, y nunca olvides ninguno de sus favores Bendice alma mía, Jesús de Nazaré, y nunca olvides ninguno de sus favores Bendice alma mía, Jesús de Nazaré, y nunca olvides ninguno de sus favores Gracias, buenas noches, que Dios les bendiga ¡Siempre! Si a Jesucristo recibes hoy Muchas cosas podrían cambiar En tu vida, sí En tu vida Si lo dejaras actuar en ti Y gobernar a tu vida hoy Serías feliz, serías feliz Querido hermano Él es el camino de la salvación Y sin Él te perderías En la corrupción, la condenación Solo en Jesús hay salvación No te resistas Abre tu corazón Si a Jesucristo recibes hoy Muchas cosas podrían cambiar En tu vida, sí En tu vida Si lo dejaras actuar en ti Y gobernará tu vida hoy Serías feliz, serías feliz Serías feliz, serías feliz Solo en Jesús Hay salvación Hay salvación No te resistas Abre tu corazón No te resistas 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 Abre tu corazón No te resistas No te resistas Estaba en México En esa ocasión viajé solo Y estando en el hotel Frente al aeropuerto para irme Me entró la melancolía Estaba pronto el cumpleaños De nuestro hijo Erion Manuel Y ese día solo en ese hotel Dios me comunicó A mi corazón Tu hijo está conmigo Y desde aquí intercede por sus padres Tomé lápiz y papel Y escribí esta canción Que se llama Te vi subir al cielo Fue un 21 de octubre Muy temprano en la mañana Tuve la alegría De que mi hijo naciera No me imaginaba No me imaginaba Lo que más tarde pasaría Cuando en la noche Dios lo llamaría Querido hijo Yo todo este tiempo Te he extrañado Siempre en mi mente has estado Algún día sé que volveré a verte Allí hay en el cielo Allí hay en el cielo Donde vives eternamente Te vi subir al cielo Te vi subir al cielo Entre las nubes Tuve que dejarte ir Dios te quería con él Te vi subir al cielo Entre las nubes Tuve que dejarte ir Dios te quería con él Ven, ven, ven Fue un 21 de octubre Muy temprano en la mañana Tuve la alegría De que mi hijo naciera No me imaginaba Lo que más tarde pasaría Cuando en la noche Dios lo llamaría Querido hijo Yo todo este tiempo Te he extrañado Siempre en mi mente has estado Algún día sé que volveré a verte Allí hay en el cielo Donde vives eternamente Te vi subir al cielo Entre las nubes Tuve que dejarte ir Dios te quería con él Te vi subir al cielo Entre las nubes Tuve que dejarte ir Dios te quería con él Eres mi hijo, Emanuel Ten esperanza en Dios Cuando la escribí Cuando murió mi hijo Recuerden que la canción que escribí para mi hijo fue hace poco En México Pero esta, ten esperanza en Dios Fue unos meses después Porque yo no tenía esperanza en Dios Yo no tenía esperanza en Dios Y salió esta canción Aunque sientas que no puedes más Aunque el mundo cada vez te hunda más Confía en Dios Confía en Él Contigo está Contigo va Sé que vives tiempos difíciles Lloras y tienes que llorar Pero espera en Dios Pero espera en Dios Espera en Él Que pronto terminará Ten esperanza en Dios Ora con el corazón No te desesperes No pierdas la esperanza Él viene a consolarte A sanarte A levantarte Que sea tu confianza Tu refugio Y el anhelo de tu alma Aunque sientas que no puedes más Aunque el mundo cada vez te hunda más Confía en Dios Confía en Él Contigo está Contigo va Sé que vives tiempos difíciles Lloras y tienes que llorar Pero espera en Dios Espera en Él Que pronto terminará Ten esperanza en Dios Ora con el corazón No te desesperes No pierdas la esperanza Él viene a consolarte A sanarte A levantarte Que sea tu confianza Tu refugio Y el anhelo De tu alma Tienes esperanza en Dios Ora con el corazón No te desesperes No te desesperes No pierdas la esperanza Él viene a consolarte A sanarte A levantarte Que sea tu confianza Tu refugio Tu refugio Y el anhelo De tu alma El refugio Y el anhelo De tu alma Alzo mis manos Pa' alabarte, pa' adorarte, Padre bueno, Padre de amor, Padre de amor Con nuestro canto, Padre santo, damos honra, gloria y damos honor, te damos honor Con mis hermanos alabarte, oh mi salvador, darte gracia en ese día y tu presencia, oh Dios Le alabamos, te adoramos y glorificamos, oh Señor, con el corazón en este día Todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor, en tu gran amor Le alabamos, te adoramos y glorificamos, oh Señor, con el corazón en este día Todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor, en tu gran amor Abro mi boca pa' alabarte, con tu palabra de vida en mi corazón, en mi corazón Somos tus hijos, Padre amado, te alabamos porque eres nuestro Dios, oh nuestro Dios Te entregamos nuestras vidas, oh amado Dios, somos tu pueblo que ha venido a alabarte hoy Te alabamos, te adoramos y glorificamos, oh Señor, con el corazón en este día Todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor, en tu gran amor Te alabamos, te adoramos y glorificamos, oh Señor, con el corazón en este día Todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor, en tu gran amor Te alabamos, te adoramos y glorificamos, oh Señor, con el corazón en este día Todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor, en tu gran amor Te alabamos, te adoramos y glorificamos, oh Señor, con el corazón en este día Todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor, en tu gran amor Oh yeah Oh yeah Oh yeah ¡Woo! En Jesús nos da salvación No, no dejamos de sentir pena y dolor Mi alma siente desolación en mi corazón ¡Qué vacío estoy! ¿Por qué te fuiste y solo me encontró? Solo me quedan tus recuerdos, ejemplos de amor ¿Por qué? ¿Por qué la muerte nos arrebaja a nuestros seres queridos? ¿Por qué? ¿Por qué la muerte nos deja tan solos, tristes y abatidos? Y qué dolor siente en mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te has sinido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la muerte nos arrebaja a nuestros seres queridos? ¿Por qué? Porque la muerte nos deja tan solos, tristes y abatidos Y qué dolor siente en mi corazón Y qué dolor siente en mi corazón Volveré a verte Volveré a verte Y viento a Jesús Viviremos eternamente Y qué dolor siente en mi corazón ¿Por qué? Porque la muerte nos arrebata a nuestros seres queridos ¿Por qué? Porque la muerte nos arrebata a nuestros seres queridos Porque la muerte nos deja tan solos, tristes y abatidos Y qué dolor siente en mi corazón ¿Por qué? Porque la muerte nos arrebata a nuestros seres queridos? ¿Por qué? Porque la muerte nos deja tan solos, tristes y abatidos ¿Por qué? Porque la muerte nos deja tan solos, tristes y abatidos Y qué dolor siente en mi corazón Mamá, con Dios te ha sido Con Dios te ha sido ¡Aplausos! 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 Hace falta hoy personas de fe que con su propia vida señalen el camino hacia la tierra ¡Aplausos! 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 Mi libertador, tú eres mi Dios, eres mi roja y me da seguridad. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, las aguas de la muerte me envolvían, los torrentes de agua me arrastraban, las leyes de la muerte me cercaban y desde lo alto Él me rescataba. Viva, viva, viva mi Dios. Viva, viva, viva el Señor. Viva, viva el Espíritu Santo de Dios. Viva, viva nuestro Salvador. En mi angustia, mi Dios, te embajé y yo te clamé. Mi clamor llegó a tus oídos y desde tu templo escuchaste tu mi voz. Y tú salvarás a un pueblo humilde y sencillo, con el que es fiel tú te muestras. Si alguien no te falla, tú tampoco, por eso juntos te ensalzamos. Señor Dios nuestro, tú eres perfecto. Viva, viva, viva el Señor. Viva, viva el Espíritu Santo de Dios. Viva, viva nuestro Salvador. Viva, viva el Espíritu Santo de Dios. Viva, viva el Espíritu Santo de Dios. Viva, viva el Espíritu Santo de Dios. El Poder de Dios Versión Machada Con Jesús aquí vamos a estar No te sientas triste Que solo tú no estás Si eres sentado Dios contigo estará Si te sientes débil Fuerzas te dará Si tú estás enfermo Él te sanará Porque Jesucristo Vivo Él está El Poder de Dios Se está aquí moviendo Todos tus problemas Se están resolviendo Cristo es el camino La vida y la verdad Si tú tienes fe Todo cambiará Deja que Él se mueva hoy en tu vida Él puede lograr hoy milagros en tu ser ¡Aplausos! 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 Todas tus cadenas Brotas esta línea La fuerza de Dios Te acompañará Sanidad y poder En tu vida actuarán Porque el Rey del Cielo Ha bajado ya Y el poder de Dios Se está aquí moviendo Todos tus problemas Se están resolviendo Cristo, Cristo es el camino La vida y la verdad Si tú tienes fe Todo cambiará Si tuviéramos fe Jesús haría los mismos milagros Que hizo y que sigue haciendo Y el poder de Dios Se está aquí moviendo Todos tus problemas Se están resolviendo Cristo es el camino Él es la vida y la verdad Si tú tienes fe Todo cambiará ¡Ah! 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 ¡Eso! 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 Hermano no tengas miedo de acercarte al Señor Porque quiere regalarte su gracia y su perdón Hermano no te resiste a verle tu corazón Que Jesucristo en la vida, que Jesucristo en la vida la gloria y resurrección Hermano no tengas miedo de acercarte al Señor Porque quiere regalarte su gracia y su perdón Hermano no tengas miedo de acercarte al Señor Hermano no tengas miedo de acercarte al Señor Para darte su amor ¡Eso! Hermano no tengas miedo de acercarte al Señor ¡Eso! Solo tienes que decidirte por Cristo tu Salvador Y abre hoy tu puerta y déjalo entrar Que Jesucristo en la vida Que Jesucristo está fuera Que Jesucristo está fuera Que Jesucristo está fuera Ya tu vida quiere entrar Ven, ven, ven Acércate a Jesús Ven, ven, ven Acércate a Jesús El que está esperando para darte su amor Y el que está esperando para darte su amor Y el que está esperando para darte su amor Ven, 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 acércate a Jesús Ven, 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 acércate a Jesús Ven, 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 acércate a Jesús Él te está esperando para darte su amor Y Él te está esperando para darte su amor Con Jesucristo me quiero Con Jesucristo me quiero Con Jesucristo me quiero Con Jesucristo me quiero yo Muchas gracias Erick Ramírez, mi Satri, tu 20 años Gracias, buenos días Dios les bendiga A ver cuáles son los que brincan Allá en la grada Brincando, brincando, brincando Dios, tú has permitido tantas cosas bellas Desde que me formaste dentro de mi madre Siempre te he sentido Juntito va a mi lado Mi vida entera, Señor Te perteneces Hoy que soy papá Comprendo, Señor Cuánto me amas tú Aún como sos Una ofrenda de amor Ha sido mi hija Antes que ella naciera Te perteneces Mi vida Elizabeth, hija mía Te dedico esta canción Queriendo expresarte Todo mi amor Que tenga ir a comprensión Y dar gracias a Dios Por ser tu inspiración Por ser tu inspiración ¿Dónde está el grito de júbilo? Que él iba a Jesucristo ¡Hey! Hoy te agradezco, Señor Que te hayas ligado en mí Y que hayas puesto, Jesús Tu palabra en mi corazón No sé cómo agradecerte El mirado que has hecho en mí Este día en que viniste a mí Te enamoró un mes en ti Por eso hoy Te prometo anunciar Tu palabra, tu bondad En quemarlo con tu amor En donde quiera que tú estés Cumpliré tu voluntad Con el mundo de mi mar Eres tu salvador Y a tu lado Quiero estar Y a su nombre ¡Viva Cristo Rey! ¿Cuáles son los que aman al Señor? Que den un grito de júbilo fuerte Yo te amo, Señor Mi fuerza Y mi fortaleza Mi libertador Tú eres mi Dios Eres mi roca Y me da seguridad ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva mi Dios! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva el Señor! ¡Viva el Espíritu Santo de Dios! Viva, viva mi Dios salvador Viva, viva, viva mi Dios Viva, viva, viva el Señor Viva, viva el Espíritu Santo de Dios Viva, viva el Señor Otra vez el grito de jubilo para Jesucristo Gracias, buenos días, Dios les bendiga Jesús, aquí vamos a estar No te sientas triste, que solo tú no estás Si eres tentado, Dios contigo estará Si te sientes débil, fuerzas te darán Si estás enfermo, Él te sanará Porque Jesucristo, vivo Él está Vivo Él está Vivo Él está Vivo Él te saná Vivo Él te saná Que Dios lo bendiga a todos Grito de júbilo para Jesucristo Dios les siga bendiciendo Y gracias por estar presente en esta celebración del vigésimo aniversario de Eric Ramírez Tú, 20 años